Si vienes a mi casa e insultas a mi grupo favorito, el Wu-Tang Clan, güey. Ay, tampoco es como que tengamos una brecha generacional tan grande, güey. Pero sí está marcada. Oye, qué puta risa que cuando estábamos en Querétaro y Isabel nos dijo que se quería morir de viejita. De viejita. De viejita, güey. Lo sostengo, güey. Es que no pasa nada. Pero es que eso no, o sea... Es que el ataque de risa que tuvo Carla en ese momento, güey. O sea, es que güey, tiene que tener sentido de roma. Sé que el acta de defunción va a decir murió de viejita. De viejita, güey. Sé que no dirían de viejita. Fue una falla en tu corazón. Pero por viejita. No, no por viejita, idiota. Claro, es diferente que te dé un infarto a los cuarenta, no dices se murió de medio joven, yo lo entiendo. Pero si se mueren a los cuarenta, ¿de qué se mueren? Tipo, te mueres... Te voy a poner mi ejemplo, te voy a poner mi chema. Te mueres a los noventa y nueve años, una vida trus, 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 y un día te duermes en la noche y ya no te despiertas. ¿De qué se murió ese viejito? ¿De qué se murió ese viejito? ¿De qué se murió esa persona? ¡De viejito, güey! ¡De viejito, güey! ¡De viejito, güey! Pero Carla te lo resultaba muy bien porque te decía, a ver, güey, ¿qué va a decir la pinche acta de defunción, güey? Se murió de viejito, güey. A los viejitos ya ni siquiera les investigan la muerte porque todo el mundo asegura que es por viejitos. Nadie dice, a este viejito de noventa y vamos a averiguar de qué se nos fue. Todo el mundo asume de qué murió este señor de ciento dos de viejito. ¿Cuándo han visto una...? Pues ahí tenía que pasar, pero no es porque... ¿Cuándo han visto una autopsia a un anciano de noventa y nueve años? Necropsia, por cierto. Necropsia a un güey de noventa y nueve años. ¿Nadie? Porque todo el mundo de qué murió. No, porque no es como si una anciana era necropsia. Es martes de necropsia. Sé que hay un punto ahí. Un maestro nos llevó en la preparatoria, un maestro de anatomía humana. Tenía como un contacto en el anfiteatro de la UNAM, que el anfiteatro es donde tienen al cadáver. Pero ya en químicos, o sea, no es el que acaban de... O sea, no es la morgue que dicen que todavía llegan calientitos los cuerpos. Aquí huele a químicos, así. Y el cuero nos llevó... Qué mal la hubiera pasado. Es bien rara esta experiencia, pero... Acá me dicen, es que son cuerpos que no reclaman, entonces por eso los utilizan los estudiantes de medicina. Vente, Rodrigo, vente, güey. ¿Qué me iba a acabar ahí, güey? Y entonces... Nadie lo reclamó, entonces aquí le estamos haciendo unos piquetitos. O sea, no quiero entrar en detalle porque le daría mucho crincha a la gente, pero este... ¿Fue una buena o mala este, ya no? Pues, híjole, lo digo. La experiencia, ¿no? Ah, no, la experiencia estuvo para mí asquerosa, pero lo que hizo el culero del maestro fue inmediatamente, después de ver estos cadáveres que uno se había muerto de un machetazo, inmediatamente después de ver estos cadáveres, el güey nos... Enfrente hay un corredor gastronómico, hay un chingo de tacos, y el culo nos dice, les invito a la comida. Porque sabía que nadie iba a querer. Porque sabía que nadie iba a querer, güey. Así, pinche como jeta, como macheteada. Yo una vez abrí un cerebro de vaca, la universidad. Pero está bien vaca. Un animal, o sea, no digo que típico, o sea, animalitos, todos vamos a los animalitos, pero todavía sí vas a ver un cráneo, ¿no? Un tacho de ver, un cuerno. Claro, un estián o real, y así. Yo creo que yo no lo olvidaría jamás. A ver, hay algo que yo no he podido olvidar. Pesadilla perpetua. Hay algo que yo no he podido olvidar, y es que... Digo, yo sé que mucha de la cultura de los 90 a ti te vale madres. Empezaste diciendo que te vale madres el Butan Clan, etcétera. Pero, algo que me encanta es que... A ti también te vale verga, yo eres de los 30. No, pero Isabel Fernández piensa que se sabe la música de Mario Bros. ¿Tú sabes esto, Rodrigo? Que Isabel cree que se sabe la música de Mario Bros, pero no se sabe ninguna. Las canta mal todas, todas. Entonces, sí, le salen bien las primeras. Las primeras, o sea, le sale bien él. A ver. Te voy a dar la de terror, la de terror. La de terror, pero completa. A ver, pero dame la completa. Yo creo que esa es la que más es ya, ¿no? A ver. No, no, no. No, 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 es así. A ver, es... Así es, güey. Ahí es cuando ya se murió Mario Bros. Ajá, pero mata, pero mata eso. Pero lo que hace la otra vez es matar a Mario para no seguirla cantando. Y dice, ya es cuando se cae Mario Bros. No, es que hasta ahí llega, si no es como un loop. Turur, turur, turur. Ya lleva, en las lavitas. Turur, turur. Ajá. Turur. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, 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 tú. Ah, no, pues sea hasta en chino. Sí, sí. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. y entraría ahora dame la alegre aparte una canción de miedo de Mario en Tiflis y el lujo tú 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 y la de la estrellita es de Nickelodeon estrellita sí no le sabe tampoco no le sabe ninguna cuando te agarra la estrellita no va así no va así a ver te invito a hacer una estrellita échate estrellita porque al menos lo que hace es que sí le echas ganas como que ahí sí traigo una a ver échalo tú porque sí suena un poco parecido a ver como va la estrellita como va la estrellita en mi acabado el sonido a ver tú como ves esa guitarra ay nada más te subiste un grave no sí a ver pero por favor dame la alegre a ver préndese el intento y tú 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 Esa tenteas cañón por saber ese ritmito, ¿no? Y Carla dice, no hubo con nada Es de porrista ¿Cómo que es de porrista? Como intercolegial Esa, la de tambores Es de tamboresito Como la primera lectura La primera lectura ¿Sabes cuándo empezó, macho? ¿Cuándo? En el 67 con Kraftwerk En 1967 Increíble ¿Cómo se llama el grupo que te acabo de decir? Kraftwerk Kraftwerk, ¿no? Oye, aquí, Carla se la pasa poniendo a Bad Bunny Todo el tiempo Siempre pone a Bad Bunny Claro, es buena Pero, a ver, ¿qué onda que Es buena, güey J Balvin tiene el récord Y es de más nominaciones A la Team Grammys Y a tu, Benito No le... Pues canta bien, Benito ¿Cuál es, Benito? Bad Bunny Bad Bunny Ya se dijeron que los premios Solo son algo comercial No reconoce al 100 el talento Bueno, bueno, bueno Como los Oscars, dicen Bueno, bueno Ya sabes Hollywood O sea, Balvin Está superando a Bad Bunny Que te la pasas molestándome Porque yo pienso que Bad Bunny Que J Balvin es mejor que Bad Bunny Sí Y, ¿qué onda? Pues... Es mi iPod Es mi iPod Es mi celular Siempre va a sonar Más Bad Bunny Y en mi corazón Porque es mejor, güey Si es mejor Tiene un... Es como un grito de... Tiene más seguidas O sea, como que dices Buena, buena, buena El disco de colores, bro Tres colores salvables Cinco colores salvables Y el de Yo hago lo que me la gana Cool O sea, es que... Sí ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es que de repente Hay momentos en los que sí Y en los que no Claro O sea, no estoy peleada Con J Balvin Pero escucho más Bad Bunny Y me gusta más cantar Bad Bunny Pero reconoces que es mejor J Balvin Nah ¿Por qué crees que es mejor? Ajá Ah, no Yo quería joder a Carla Porque siempre que la veo Pone a Bad Bunny Nada más que iba a molestarla, güey Pero bueno Oasis Un distancia Bienvenido Ajá ¿Por qué pelearnos Si nos haremos juntas? Y ahí Bad Bunny justo Dice su nombre Que es Benito Antonio Martínez Ocasio Directamente del espacio Me pongo Rolex como si fueran Casio Modelo de revista Yo creo que yo pasé a Bad Bunny ¿Verdad? Pues ahí queda abierto Pero no sé Esa es porque me lo insertaste ¿Tú también prefieres a Bad Bunny? Porque Carrita creo que me lo insertaste Porque la quieres un chingo Y así No, como que nos levantábamos Y Bad Bunny era como Ok Yeah, yeah, yeah Aparte es un yeah Sí, como profundo Y te identificas con el yeah Es como cantar banda cuando está astelano Sale del corazón La banda solo es astelano Como el video del bato que está abrazado en una bocina Mientras escucha Ven porque te necesito de los temerarios No lo toco Es que cuando es que besito Solo ya no puedo más Pero los temerarios es banda o es este como más No, es este Grupera ¿Cómo definís? Es un saundito ochentera Grupera, ¿no? Como el pre de algo, ¿no? Bueno, en el video está el bato abrazando Oye, alguien me regaló otra de cheno ¿Me pasaría si es una de cheno? No, los temerarios no usan acordeón ¿No? No, era como onda, tecladito O sea, era Pianito acá Como baladita Aquí esta señora Hace rato llegó a poner un video en YouTube Y ¿sabes qué hizo? Escribió video En YouTube YouTube está implícito Que es un lugar de videos, ¿no? Desde hace varios años Quiero ver el video Solicito ¿Podrías YouTube ponerme el video? Sí, sí me la mamé Escribió Escribió video Y todavía con las letrías que tardas 12 horas Dije, no, es todo lo que ya pude haber hecho en este show Y luego le puse Cuando le quedé mi celular a la pantalla y me dice ¡Wow! ¿Y ahorita se va a ver ahí? ¿Qué puede hacer eso? Señora Sí, 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 total O sea, con trabajos me conecto a internet Ya que estamos en fechas decembrinas Oye, pásame tu wifi ¿Cómo hiciste lo que me pasaste la contraseña? Eso me impacta Ahí ya te diste Ahí ya te diste Ahí ya es 30 ¿Qué día me perdiste? Cuando me dijeron que así como Güey, si pegas un iPhone, otro iPhone Se pasa la información Dije, ¿qué? Pero eso es Bluetooth, bro Te lo presenté Ayer le decía No, güey No, no La información de tu iPhone Viejo A tu iPhone nuevo ¿Te acuerdas de los supersónicos? Sí, me cagaban los supersónicos Me fascinaban los supersónicos Y me traumaba ¿Team Picapiedras o Team Supersónicos? Espérate, no, hombre Picapiedra ¡Nombre! Los amaba Picapiedra Y Picapiedra real La vida real, esas patotas de Ay, el live action De las de pavo Decías, no mames Quiero comerme lo que se come Pedro Picapiedra A la película, dices tú Me encanta que te referiste A la película De las Picapiedras Como live action, güey Era padre Bueno, mi punto es que Cuando veías los supersónicos Y veías que hablaban Y se veían la cara ¿Te acuerdas que era como que Lo que hoy conocemos como Ah, sean videollamadas Yo era como No manches, que hablan Y se ven la cara Y ahorita es una stand-up De todos los stand-ups Sí, el FaceTime fue un buen Parto de aguas, ¿no? O sea, la verdad que hicimos FaceTime Sí fue de como Wow Arriba los supersónicos, carajo Arriba los supersónicos Ellos sabían Estudios sabían Era super lento, ¿no? ¿Cómo? Como que no tenías Un internet tan bueno Y así de que, güey Todo se corta Como en los primeros Pinches teléfonos con cámara Que le tenías que conectar Una cámara, güey Ay, yo no tuve eso Y salía Salía pixeladísima Salía culeris Parecías Tetris, güey Parecías Tetris Era, exacto Era el Sony Ericsson Tengo un video muy loco Que lamentablemente Para la gente que no esté Que no esté escuchando Sobre todo lamentable Que nos estén escuchando En Spotify La gente lamentable Recuerden Salirse de Spotify Brincar a YouTube O cualquier otra Plataforma digital Con Spotify Pero les vamos a ir Narrando el video ¿Conocen a Patti Navidad? Sí Es la que se le cayó El stand-up Ah, sí es cierto, güey Es la que se le cayó El stand-up Ajá Ok, antes que nada Quiero aclarar que Isabel Fernández Tiene un verbo Para todo Que es stand-up Entonces para la gente Que no conozca a Isabel Fernández Y... ¿De dónde mire la anécdota? De stand-up Creo que es muy buena Y vale la pena Antes de analizar este contenido Que creó Patti Navidad Isabel Platícanos ¿Cómo nace? ¿De dónde nace? Y sobre todo Porque vas a estar como Media hora aquí Ajá Y la gente va a decir ¿Por qué esa? Porque de repente ¿Por qué esa zorra de la calle Anda diciendo stand-up? Sí Está bien, sonritos ¿Qué significa? Stand-up Stand-up Una vez lo voy a decir Fui con mi dealer O eso se puede cortar No, ¿cómo no? Ah, bueno Fui a comprar mota Y ya Te vi atrás Ah, un poco de drogadicta Mira, poquito, Carlita Para lo que le alcance uno Este, entonces ya llegué Y siempre ya sabes Te veo atrás Y no sé qué Y nos acabamos siendo stand-up Nos acabamos siendo amigos Y una vez me dijo ¿Me dejas en la escuela? Y ya Lo fui a dejar a su escuela Y todas mis amigas ¿Cómo se te ocurre llevar Alto Miller a la escuela? Y fue como Todo es un mito, güey El Miller nomás El Miller iba a la escuela La estaba comprando Una razón menor Estudiaba derecho, güey Ah, ya sabes A la secundaria Saludos A la diurna Lo llevo al CCH Sur Estudiaba derecho, güey Estudiaba derecho Y me quedaba cerca Su stand-up Y fue como Pues sí, sí, te doy ride Y ya le platicé En ese momento Que yo hacía stand-up Y se despidió de mí Y me dijo Bye, no sé qué Y me escribe Un minuto después Suerte en tu shant-up Y entonces ya para siempre Es como Suerte en tu shant-up, shant-up Pero el tatuaje Ah, el otro shant-up Esa no es porque Me acuerdo del dealer Este, bueno ¿Qué tatuaje? Ah, no escucha O sea, su anillo No tuvo sentido Su anillo ahorita Solo fue para decir Unos que se droga ¿Qué es el shant-up? Sí va algo Pero se me fue De carajo Pinche dealer ¿Qué me diste? Yo tampoco sé De qué tatuaje Ah, es que Le voy a contar la historia De dónde naces De dónde naces De dónde naces Shant-up Naces shant-up La gente que sabe Shant-up o no Hay días que hay lugares Donde te puedes ir a subir A hacer shant-up Y pruebas Y se puede subir Quien sea Y uno de esos días Yo llegué Y llegó un güey Que se había subido Solo dos veces en su vida Con un tatuaje gigante En el brazo Que decía If life breaks you down Shant-up Si la vida te quiebra Levántate Stand-up Stand-up Y era la segunda vez Que iba y él Esto es mi vida El escenario Lo encontré Jamás lo voy a soltar Yo encontré Para lo que nací Y nunca volví a ir Obviamente Obviamente Le conté esa historia A mi hermana Y nos burlamos eternamente ¿Qué tal? ¡No la ves! Y nunca volví a ir güey Ya sabes Y él ya tatuado Y que la gente Le iba a preguntar Oye, ¿por qué eso? No, pues fui una vez Ya sabes qué iba a decir Entonces ahí salió La broma de Shant-up Y cuando le conté La historia de mi hermana Inmediatamente le dije Como ya me tengo que ir a trabajar Y allá de que Pues stand-up ¿Ya sabes? Ya, pero ahora Y a partir de ahí Como que ya Stand-up, stand-up, stand-up Si un día ven a Isabel En la calle O en alguna fiesta O lo que sea O en la morgue En la morgue No me dejen ir a esos lugares Donde nadie te reclama Que con todo Ay, no Que yo te reclamo Ah, pero les acabé Ah, no, les acabé de contar Que uno de los estudiantes Voy a usar tu bracito Como referencia Llegó con el cadáver del muerto El cadáver del muerto, eh güey ¿Qué tal? Sí Llegó acá con el cadáver Y le hizo así Bueno Vamos a chambear Así en su muslito muerto, güey Así en su muslo de cadáver Le hizo Sí, para él era Vamos a empezar Cualquier mueble Exacto Ya nos vamos a vivir la vida Y le hizo así en la frente Y se va Y había otro pendejo alumno Igual como Le quita la nariz Ajá Comiéndose unas barritas de fresa Güey, comiéndose unas barritas de fresa Frente al cadáver Ay, muertich No, la misma de la de 60 segundos, ¿no? Que le pone su sándwich en la panza ¿Cuál es esa, güey? La de... ¿Te escuchas? ¿Cómo se llama este güey? 60 segundos Sí De carros que roban de Nicolas Cage Ah, que porque le dice como Nicolas Cage Vamos a enfriarnos a tu carnal A menos que nos des tal cantidad de barro Y Nicolas Cage Tengo que chingarme en muchos coches Pero hay un güey que trabaja en la morgue Que nada más le dice Si eres tú, aprieta un botón Y lo aprieta Y está en la morgue Lo entiendo Y le pone un sándwich en la panza Al muerto Y después lo sigue tragando, güey Algo así Algo así Los estudiantes de... De... Bueno De Xanops De Xanops El punto es que Si tú dices Xanop una vez Con Isabel Se te empieza a pegar Y de repente todo es Xanop, Xanop, Xanop Pero cuente el hack Ya se hackeó No sé si lo quiero hacer público O lo hacemos público Sí, hay que hacerlo público ¿Qué hack? Podemos hablar en clave ¿Cómo entender tu idioma? Podemos hablar en clave Y lo único que necesita Son los puentes Híjole, estoy revelando un secretote Pero Isabel y yo descubrimos que A través de Xanops Nada más pones tú el puente De lo que vas a decir Y puedes decir Xanop En todos los Xanops Ajá Solo es cuestión de que tú aprendas Dónde ver el Xanop Para que pueda aplicar el Xanop Y así todo el mundo Es Xanop Es tono y puentes Gramáticamente ¿Cómo se llaman esas cosas? Xanop Xanopología Xanop Xanoplogía Entonces Xanoplogía Por ejemplo Que bueno que viniste a mi Xanop A grabar tu Xanop Y a platicar tus Xanop Mientras te tomas una Xanop Para mí soy un Xanop Porque no hay nada más Xanop ¿Qué acabo de decir? A ver, ¿qué acabo de decir? Es que Para que funcione Está muy Pokémon eso Estaba en mi Xanop Ya sabes Estaba a punto de Xanop Y de repente empecé a escucharnos Xanop Que decía No, no es que ese es Xanop Ruido Y de repente dije No, o sea Me voy a parar de mi Xanop Porque esos Xanops No están Xanops No es normal Pero dije No, que es Xanop Que es Xanop No, no, no Que miedo, que miedo Pero dije ¿Sabes qué? Tienes que ser Xanop Y vencer tus Xanops Y vencer tus Xanops Y ahí fui Y fui Y ahí Xanop No puede ser ahí Y ahí Xanop 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 Yendo a Xanop Y me hice Xanop A inventar mis miedos Ahí está Ahí está Bueno, patina vida Patina vida Patina Se le cae su Dicen que el declive de patina vida Empieza cuando Se le cae una toalla femenina al aire Ahí empezó su Xanop En televisión ¿Cómo sigue siendo normal después de eso? Y se hace este Viral Y pues la gente es de la verga ¿No? Lo hemos comentado aquí Internet es de la verga Pero ahorita Pati Es una gran persona De verdad es un Conoces a Y me encanta decir esta frase Su corazón está en el lugar correcto No la conozco en persona Pero es muy amable en Twitter O sea No voy a decir que comediante No voy a decir Exacto Pero no voy a decir que comediante Me dijo Dale follow Entonces La sigo Me sigue de vuelta Y un día le intenté como refutar Sus Ajá Porque lo que dicen que Con estas personas Que creen en teorías de conspiración Lo peor que puedo hacer Es decirle como Oye estás pa'l perro Claro El primer acercamiento Es decirles como Oye Respeto mucho tu punto de vista Güey Me parece muy chido esto Pero te quiero mostrar esto Ajá Acaba yo hacer un reportaje Sobre las fake news Sobre como se O sea La información verificada Como viralizan a través de Whatsapp Y todo Y se lo mandó Esto todo con datos verificados De Pajaro Político Y se lo mandó Y dijo como Muchas gracias Felices fiestas patrias Una madre Así como que me dio el avión Pero bueno Muy amable Muy amable Pati Navidad Shoutout a Pati Navidad Pero acaba de subir este contenido Es una hoja que dice Corona Ok Porque es el 2020 ¿No? Fue el año del coronavirus Estaba pensando en la cerveza Estaba pensando en la cerveza yo Estaba pensando en la cerveza yo Miega borracha Órale Corona La light La light es buena En botella por favor La chiquita La frutita Mamá Mejor coronita Corona igual a La tercera letra en el alfabet O es 15 R es 18 Está diciendo que letra de Que número de letra De alfabetos cada una Por ejemplo C es 3 A, B, C Entonces luego hay O que es la 15 Etcétera, etcétera Entonces dice 3 15 18 La W es de la segunda Es nerviosa hermano 15 No, no, no Vas a ver ahorita que mamá 14 1 Entonces Si sumas todos estos Te da 600 Y La palabra Corona Son 6 letras Es lo que está diciendo Este video que compartió Ajá Entonces La cantidad de letras suma Un 66 Y le agregas El Corona Entonces La cantidad de letras Más la cantidad de letras En el orden alfabético Ajá Te da un 666 Pero aquí no acaba Es lo mejor El número de la bestia Y luego Dice Agarras el 2020 Y lo divides entre ¿Quién hizo eso? 666 ¿Qué vida? ¿Qué vida tienes? Y te da 3,330 Aquí es donde Les va a explotar la cabeza ¿Ok? Aquí es donde Yo no lo voy a creer 2020 entre 666 Te da 3,330 Y yo dije ¿Este número qué? 3,0 3,3,3,0 Joe Biden Acaba de ganar La presidencia Y dice Que escriba la palabra Unidos al 3,330 Entonces Pati Navidad ¿Cree? Que el 3,330 Para que te comuniques Con Joe Biden O su equipo ¿No? Presidente de Estados Unidos Es esto O sea Es las letras Del coronavirus A ver Te tengo una Te tengo una Esa es Claro que lo cree Yo creo que no Es que lo cree muy cabrón Güey ¿Quieres leer los Tuits de Pati Navidad? A lo mejor dice ¿Cómo no puede tener Alguien que le mande Jesús acá? No, no, no No, mira, mira O sea ¿Puedes tener sus lluvitas? Agenda 2030 Tiene alta prioridad Para México O sea Está Agenda Nuevo Orden Mundial Te juro no Agenda Nuevo Orden Mundial Y siempre está compartiendo Como videos de Como de este tipo No puedo creer Que Pati Navidad Qué excepción Me acaba de partir el alma Igualicé La fea más bella Y ahora Se ha convertido En otra persona Este, no sé No sé Yo no creo que Te voy a decir la verdad Yo creo que te das cuenta En un tweet Y dices No manches La gente cree que Eso es súper recarga O sea Apoya a Trump Creo que estoy bien loca Y aquí ya Más es channel Pero es como En el fondo No crees eso No, lo cree Está interesante Escuchar y ver En distintos medios De televisión De varios países Insistir en que Trump perdió Y ya se va Que Joe Biden ganó Y es el próximo Presidente de Estados Unidos No mientan Aún no se sabe Hubo fraude Y pruebas sobran Esa decisión No la toman ustedes Hashtag ganó Trump Emoji Viñando jito ¿Tú crees que Pati? Hashtag Me caga ese Me caga ese Perdón, perdón, perdón Nada más concluyo Y O sea Emoji No O sea Este Güey Güey Ah Como estoy bien loca Me caga la frase No existe Tal cosa Como mala publicidad No y el acá Es como Es que lo hace Porque no existe Tal cosa Como mala publicidad Mientras hable de ti Está bien No Si existe cosa Como la mala publicidad Pati Navidad Es una ridícula En su Twitter ¿Tú crees que Pati Navidad Sea feliz? Ay sí Sea feliz Sí Y se ve que es feliz Solo cree Solo cree En teorías de contestación Como Rix O sea De Rix sí lo creo Pero de Pati Navidad No le creo O sea Se subió al tren Allá había una oportunidad Y se subió al tren Yo tampoco le he chano Nada O sea Como que digo Güey Puedes ser que Que le hacen cositas Como que dices No manches ¿Qué está pasando? Tipo Es que me voy a Tal vez me voy a quemar Yo también aquí No sé nada Yo estoy con Pati Hashtag estoy contigo Pati Sígueme Yo con Pati Yo con Pati Yo te sigo Y yo te enseño A ponerte una toallita Pati Con alitas Es básico Pati Hashtag alitas Vamos a bailar Pati Más si vas a estar enseñándoles Chana Pati Saludos A mi Pati Turututurutu Trasturrastrus Ya le enseñamos Y le sigue O sea Sigue Es que es la versión 2021 Como una tía Prasturrus Prasturrus Estamos criticando a Pati Vamos con Pati Vamos con Pati No, este no es Pati Me estaba contando Josuezi Que en el episodio anterior Con invitados de Neurosis Y ánimo Que de repente la gente Cuando apaña a un ratero O algo así Y mientras lo golpea Hace cosas raras Como decirle como ¿Te gustan? ¿Te gustan los vergasos? ¿Quieres robar? Como cosas así Entonces dice como que Que le da risa ver como el humano Se pira cuando hay madrazos Y hace cosas como sin sentido Entonces Este meme lo pasó Mariano Aquí de producción Y es Le pican el culo al ladrón En pelea callejera Ese es el clásico Clásico No tiene mucho Porque dices clásico O sea algo clásico ya Porque aquí dice 26 de octubre Para ti es un clásico Está a punto de acabar el año Es que la brecha generacional Tú y a mí es muy fuerte Porque para mí un clásico Eran 10 años Cuando algo pasa 10 años Ya es un clásico 10 días y Un clásico Hombre Eso fue hace Dos semanas Hombre Eso es bueno Impacta Hay un wey pegando Muy trombo Este wey le está pegando Bien débil Está pegando como No como que Ya nos hay disfunción Amontonados Pero no nos haciéndole así ¿Qué hizo? Y creo que ese es al que se le ocurre Como Oh wow ¿Tú qué crees que sea rock? Como que tenga un fetichito Y dijo Mmm voy a aprovechar Pero este es un wey Ah Ah Sí Claro Pero también ese wey Su dedo le quedó Llega culo wey También Wey Tienes Tienes Me huele el dedo a culo Del ratero wey No se saltó el calzón El previo a eso No Si se me saltó Es tu Si te he el calzón Ve Es que no te pico ¿Por qué te pico? Wey Me pico el culo wey ¿Por qué se pegan? No ¿Por qué le metes el dedo al ano? Wey Esa es la pregunta Es una mala estrategia wey No No Está bien No porque Como hombre yo creo que si llegan Y te pican el culo Así te sacan Pero con algo wey Yo hubiera sacado un encendedor Y se lo meto wey O sea yo no quiero irme a mi casa La llave de tu coche O sea si está Si está Si trauma Pero no se si yo metería el dedo en el Pero si está interesante eso que dices Es interesante eso que vienes diciendo De que La gente dice cosas fuertes Cuando está en un En un pleito Si Es como una Se puede sacar una caca y decir Como la del tapabocas ¿Te gusta? ¿Te gusta? Como doña Gaby Ah lo van a seguir haciendo No lo habías pensado Órale te saco la vergononona Y te saco unas cosas fuertes La del tapabocas Que va a las pizzas Ah si Se platicó en Neurosis y ánimo Que dices Órale Que no te abrazó De chiquita Eso no es por la pizza Para que tuviste tantos hijos Todos sabemos que eso Todos sabemos que eso no es porque no te dieron tu pizza Exacto Ven En Neurosis y ánimo platicamos Pediste la de 79 pesos No me falta tanto esa pizza Sácalo Exacto ¿Qué pasó con papá? ¿Dónde estuvo mamá? Exacto ¿Muchas hermanas? Claro Poco a poco Necesidad de abrazo Véngale Sí ¿Y qué tal qué pasaría? Yo sí me rompería Si me vuelvo a lo que de repente llega aquí en un lugar y me dice ¿Qué pasó con papá? ¿Qué pasó con papá? Sí me podría pasar en una cara de repente Pero voy a decirle a todos los empleados de Little César Que cuando pase esto le digan ¿Qué pasó con papá? Déjate abrazo bro Ajá Sí, ¿no? Llévate tú Claro Como cuando McDonald's te da la Mac sonrisa Que de Lucía te proporciona un abrazo Güey, era una mamada y la quitaron Pero McDonald's antes tenía O sea, veías tú el menú Y decía como papas, refresco Bla, 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 bla Whopper Algo que la caga, ¿no? Whopper Este Y dice Como el otro El Fran Evia Grabamos en Yum Yum Burger King contra McDonald's ¿Cuál es más rico? Y el güey dice Yo Todos dijimos McDonald's es más rico, ¿no? Y el pendejo de Fran Evia dice como Yo güey Perdón y ojalá me cague el patrocinio Pero la neta es que Burger King me encanta Dijimos Eres un idiota, güey Porque acabas de decir el eslogan de McDonald's Mientras chuleas a Burger King Pedrito de los Chenov ¿Por qué le estaba comentando esto? Se fue el pedo, güey De niño Ajá, llegaba y te formabas Y me das unas papas Y una max sonrisa Y veas como los empleados Nomás le hacían como O sea, esbozaban una sonrisita Y te veían con un odio Y ya lo retiraron Como cuando Rappi entró Un shout out a Rappi Rappi es verguísima Pero cuando Rappi entró Los repartidores Te daban la orden Y te decía Le decías como gracias Le decían No, gracias a ti Y recuerda que en Rappi Corremos por ti Eso te decía el güey Eso te decía el güey Y veías la cara como muerta por dentro Así te decía como Rappi Corremos por ti ¿A cuánto le cerraron la puerta A la mitad de la frase? Como cuando Recuerda que a la mitad Gracias Y él me decía Como cuando te hablan Solo le decimos que esta llamada Está siendo maventureada Y que hace un gusto hablar Y huele Ah, no, gracias por eso No, está a hacer una encuesta No te da mal Cuando haces estas llamadas Como de servicios Que dicen como ¿Qué? Oye, bueno Al final le dejo una encuesta Sobre la calidad del servicio Y no le puedes decir La neta no No quiero O sea, hay veces que le digo No, la neta no Pero hay veces que le he dicho Como que tiene una voz linda El operador o la operadora Y dices Y dices, claro Dices, sí, claro Voy a hacer una encuesta Y te mandan la encuesta Y dices Es como Es como No, 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 nunca van a salir Del conciente, ¿no? Sigue pasando Yo una vez le dije Oye, me permites tantito Y dejé la llamada Hablado, güey Y me fui, güey Ay, me zorras preguntan ¿No han aplicado Blablacar? No Eh, platícanos de eso Es como gente sola Que da aventones gratis, ¿no? Hablado cariño Es eso, güey Es que Yo necesito un aventón Yo necesito un amigo Dame 100 baros Y te llevo a Puebla No, hombre Y es baratísimo Entonces llegas Y dices, bueno Pues me tengo que ir a Querétaro Tengo 300 estianos Me salen 100 estianos Estianos Pero es un verdadero infierno O sea, es como Me vale Ah, no Entonces llegas Te recogen en un lugar ¿Por qué estoy contando estos estianos? Blablacar No sé Pero platícanos de tu experiencia Ah, porque estábamos hablando De los call center Ah, ya me acordé Exacto Tú dices Solo quiero un aventón Y no me estés jodiendo Porque hay rides Que pides 5 de la mañana Y dices Él vive de Esta es su pasión Claro Después te sube 5 de la mañana Te toca adelante Yo siempre es como Me espero un poquito Atrás No, está bien Atrás Te toca adelante 5 de la mañana Y ¿Qué te dedicas? Qué padre, ¿no? Tiene su playlist Yo trabajo en un laboratorio Vengo y regreso con medicamento Diariamente voy y vengo con medicamento A la ciudad Me cayó bien Pero era como ¿Son las 6? O sea, no son que ¡Guau, qué bárbaro! ¿Qué tipo de medicamentos? ¿Qué nos pasó? ¿Sabes? Es como Pues nada más Hay que poner música Hay que normalizar el silencio, ¿no? Claro Y espérate Y te califican Y es lo interesante Porque acaba el viaje Muy platicador Hasta me incomodó Oh, excelente plática Muy buena conversación Entonces como que Tampoco te puedes mamar Porque si no te califican Ya nadie te llevan sus channel Entonces también tienes que Conforme te califican Son los coches que te pueden tocar Como que de repente te puede tocar Pues imagínate Que es un 3 de calificación Es un nano maneja de la verga No es como que Me voy a canal Dices no Entonces También tienes que hacer el esfuerzo Porque tienes que decir Soy una buena estera, ¿no? Es como un Uber, güey Porque si no te califican De repente si le dirás No pasa nada Vamos a ir Buena estera, ¿no? Pues ya Nos tocó que fuimos a A grabar Fuimos a grabar Nailed It Antes Nailed It No Nailed It México Ajá No se grababa en México Tenías que ir al foro De Los Ángeles Entonces Uy, qué hueva Fuerte Tu vida es No, no, no Tu vida es durísima Ricardo Yo feliz Nosotros felices De la vida Fuimos a Los Ángeles Estuvimos ahí dos días Y nos la pasamos Verdísima, güey Mamo a Omar Chaparro Lo admiro un chingo, güey Estuve con Omar Chaparro Pero Nos recogen en un servicio De chofer Pues Netflix, bro ¿No? Netflix y Los Ángeles Entonces un servicio De chofer es que Cuando nos recogen Nos platica el güey Nos especifica Lo pinches Exclusivo Que es este servicio Entonces todo el Camino nos dice Como no Es que este servicio Es muy exclusivo Porque bla, bla, bla Termina el servicio La chingada Grabamos Del foro Nos íbamos a ir Al aeropuerto directamente Otro de estos ya listo ¿No? Otro chofer Era así un ¿Qué cochera, güey? Peche Mercedes Aquí es súper cómodo Y el güey se sube Y No, es que somos Un servicio muy exclusivo Y su puta madre Y bla, 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 bla Y nos empieza Y nos empieza a platicar No dijiste bienvenido Exacto No le dijiste bienvenido No, y nos empieza a platicar Todos los Como Como las celebridades Que le ha tocado llevar Y nos dice Como no Guillermo del Toro Y bla, bla, bla Y nos empieza a platicar Y sí le creo Todas estas personas Que no De repente me meto Con alfombras rojas Entonces conozco ¿A quién más nos decía Conocía, güey? Pues ese día Estaba la alfombra roja, güey El punto es que No dejó de tirar nombres Y decirnos cosas Pero a lo que voy Es que terminó el viaje Nos dejó en el aeropuerto Muy amable Seguramente tiene su corazón En el lugar indicado Pero le dije a Rodrigo Güey, que cagado Que este es el servicio Más caro y exclusivo De Los Ángeles El más hartante Y ninguno de los dos Choferes cerró El puto cico, güey O sea, me hubiera salido Más fácil un Uber Donde hubiera pedido Como, no gracias No hables Sin conversación Sin conversación Este güey que es así Güey, somos lo más exclusivo Que existe Pero no sabemos cerrar El puto cico, güey No, y luego la carta Dice como el exclusivo Claro que sea, no Pero es que de repente Tú llegas a tu punto de parte Y es como Unos camionetones Donde yo creo que secuestran Y estamos esperando A catorce personas más Claro Unos vans No, es que catorce personas Y el que quiere hacer Integración De viaje fue la miliarda Ya platica entre todos Ya sabes Uy, qué padre Qué padre Que vendes muebles Yo siempre quise vender muebles No manches Qué grave es eso A todos aquí nos valemos ¿A no? Vamos a callarnos la boca Y es cheno Continúa con esa Expande un poquito Esa teoría Me gustó Realmente nos O sea, la conversación forzada Y hemos estado En ese momento Y que Ajá, güey Y no es mame Pero ha habido como Casi 140 ñam ñams No sé cuántos llevamos Y entiendes Lo que es conectar con gente Y lo que es no conectar con gente Con ustedes es muy sencillo Con el podcast Que acaban de sacar Es muy sencillo Verlas conversar Y cómo existe una conexión Real, fácil Siempre lo platicamos No es solo entre nosotras Sí, nena Solo que existe, ¿verdad? Sí, nena Pero hay gente con la que No conectas y ya No tienes nada en común Y de hecho Y la fuerza Nos hemos hablado a Ricardo Y a mí Ajá Verdad que no hablamos Guau Y es cheno Qué delicia De hecho Esas frases como De papelería Que sale Snoopy Como No hay nada mejor Que el silencio Que el amor O así Pero Pero sí es padre Cuando estás así Como con alguien Y no tengo que decirte nada Y de repente es como ¿Alguna vez has pensado Que los dinosaurios No son animales Sino que son animales Uy, pregunta eso ¿Alguna vez has pensado Que no tenemos nada en común? Axel Noah me dio un gran tip Me dijo Para cuando alguien así Te toque En un BlaBlaCar O en un Uber O en un taxi Le dices como Güey, venía de un pinche Servicio Y no se cayó El cabrón No se callaba Y yo quería ver música Y estaba ocupado Y el güey me dice Con mi canción, carajo Ya voy a llegar Déjame acabar Mi sonra canción Le decía, nona Ahí va el coro Me está motivando Le gusta su profesión Muchachita Entonces Axel Noah me dio El tip de oro Que es Que le digas Hoy Te pido una disculpa Por lo que te voy a decir Pero me recuerdas Un chingo al cabrón Que mató a mi papá Así que Si pudiéramos No conversar Estaría mejor No, no se preocupe O haces una llamada ficticia Yo hago eso Güey, qué huevos Se ve más ficticias Güey Ah, sí, ok, va Yo hago eso Yo hago eso Cuando desconfío De la unidad Sí, mamá Ya te dije Sí, aquí ya pasó Para allá Ah, ya, ya, ya Como para avisar Como para que el señor diga Ah, no, si le andan monitoreando Ah, no, no va a acabar En el liste de la UNAM El Uber siempre empieza la conversación De Ya para la casa o al trabajo Hijo de puta No, güey No estoy de acuerdo ¿Sabes qué? Como igual y no voy al trabajo Ni a mi casa No, te voy a decir una cosa Voy a una peda, güey Traigo un pinche bacardín Porque Carla traigo un bacardín Traigo un bacardín bebé Conmigo Es mi botellita de agua Es mi botellita Es mi hidratante Es mi hidratante Y te dicen Para la casa o para la chamba Y tú, oye, traigo un pinche Exacto ¿Esto qué te dicen? Traigo un presente No sé si les pasa Para mí me pasa mucho Que ansiosa ¿Qué te pasa? Me pasa bastante Que yo soy la que la cago Que tengo que aceptar Como que dices Tú eres la que al principio Sacas plática por una estupidez Y hay tráfico, ¿no? Como que Ah, tú abriste esa puerta Y luego ya no sabes Cómo cerrarla Exacto, a mí me pasa mucho eso Es como ¿Por qué te pregunté Que a dónde ibas? O sea, es como A un aeropuerto O sea, le preguntas Y ya, cuando estás en la fila Hay dos horas de Es como Ah, ya, sí, a dónde vas Sí, escala, no Ah, qué padre Y de repente al lado Ah, pero es que no sabes Una vez me tocó Una señora hacía artritis Ah, mi esposo ya Me trae harto Es igual El compañerito de avión Que no se calla igual, ¿no? Como que Pero uno abre la puerta Y dices Nunca Yo a veces cierro la puerta Cierra la idea La gente Pero ¿cómo cierras esa puerta? No, no puedes cerrar Para mí sí es muy incómodo Y yo sí Aviento Respuestas Sí No Bye Yo creo que la mejor honestidad Es como cuidar tus palabras Me imagino ¿Cuál es el cien y ciro? Adiós Ajá Ajá, sí O sea, oye, estás ¿Cómo estás? Bien Como vi una chica Que admiro mucho en Instagram Y le escribí Disculpe usted la molestia Se llama Pati Navidad Le puse Disculpe usted la molestia Pero qué bella sesión de fotos Le acaban de hacer, ¿no? Pero qué culazo, morrita Qué bonito perro En esa cola así me formo, mamachita Estoy buscando el plato correcto Por como norteño De que, mija, una disculpa Pero qué guapa usted que luce Con todo respeto Pero lo que voy es que Con todo respeto Si cuidas el orden de palabras Como para hablar en código Xena Ajá Si cuidas el orden de palabras Puede funcionar Entonces, en vez de ser Rodrigo Sin criticarte Te quiero mucho En vez de ser Rodrigo Le dices como Oye, te pido una enorme disculpa Pero me recuerdas al cabrón No, no es cierto Te pido una enorme disculpa Pero vengo muy cansado Y ahorita necesito distraerme Con algo de música Porque llego a algo así O sea, el punto es que De manera respetuosa Puedes decirle Lo que le explicas educadamente Ya llegaste Tengo una pregunta Tengo una pregunta Que voy a poner aquí sobre el escenario Porque creo que está muy interesante Perdón por ese trácale Sí Güey Los Ubers traen celular Ven memes Todos los Ubers saben que a nadie le gusta O sea, el Uber que te habla Ellos lo ven O sea, hay muchos Ubers que saben que eso es lo que tú sientes ¿Por qué crees que lo sigan haciendo? O sea, ellos ya saben que es como El Uber que no se calla El Uber que no se calla Sí, hay de todo O tampoco te ha pasado Estás del otro lado Como que Necesitas platicar Y el güey no quiere ¿Qué estás acá? Ay, güey La vida Güey, a mí me pasó ¿Te acuerdas que te platicé? Que No Que se escuche mamador Pero Que estaba en Los Ángeles Uy, qué difícil Ay, cuánto Los Ángeles Pobrecito, a ver quién lo abraza ¿Dónde está papá? ¿Dónde estuvo mamá? Güey, me quedé platicando con el del Uber, güey ¿Sí te acuerdas? Qué puto oso, güey Es para sobrevivir Era socializar para sobrevivir Claro Con un cru, pero el cru Es socializar para sobrevivir Es Elemental Es elemental Una social skill que no se tiene que inyectar en el alma Igual y no compartimos Pero tenemos que ser amigos Porque estoy sola en esta fiesta Y tú también Ah, también pasa Es que nos vamos a dejar Es como el compañero que te habla el primer día de clases Cuando eres nuevo Es su primer amigo Y luego lo abandonás Y es como Sí Solo fue el primer día, bro Exacto Todos se tratan de la verga Y este güey dice ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido Y te hacen super compas La primera semana Te presento a Ricardo Y el güey dice Ah, ya este güey es un pendejo, güey Ya los güeyes que no te pelaban Pero siempre le guardas un cariñito Como que Con él no El güey es lindo No, yo no Es eso que Carla sí te manda a la verga, güey Hay gente que siempre le guardas un chano No, yo sé de gente que siempre le guardas un chano Es que era mala persona, güey Ah, bueno, si es mala persona, no, güey Ella era como muy teta, muy mala persona, güey Entonces Mi primera amiga en la prepa Era en la prepa ¿Tu primera amiga fue en la prepa? No, no No, tu primera amiga de la prepa Cuando cambiaste de escuela Yo iba a ser la salle, ¿no? Primer día de clase La salle, ¿qué nos correde? La salle, chulo a tu madre ¿Dónde está salle? Muy salle, salle Órale, cabrón En la que me corrieron Órale, salle El tema de la salle es indivisa manen Que significa lo unido permanece Y a mí me corría recto en persona ¿Cómo? ¿A qué digo? Lo unido permanece, güey En latino, obviamente Indivisa manen Entonces, cuando me dicen No, pues tienes que firmar tu baja ¿Qué me dijo? Cuando me dicen Tienes que firmar tu baja Le dije, ok Pero si tu lema es indivisa manen Pues estábamos unidos ¿No, brother? ¿Dónde queda tu lema, bro? Me dijo, bueno Pero tienes que firmar Y ya firmé Fue de chica a tu madre Tú eres salle, pendeja Yo hubiera firmado Indivisa manen ¿Cómo se llamaba? Hubiera buscado Indivisión en latín Y eso hubiera puesto acá No es cierto Una grosería acá De que brostinastric Crascurastric Y ya la salle Ay, no Y mi amiga era mi teta Claro Estabas en que O sea, no de Era muy sapeable No quiero ser esa persona No, continúa, por favor Era muy teta O sea, no sé ¿Y fue tu amiga cuántos días? Fue mi amiga Dos semanas Y después conocí un güey Y le dije Sabes que ya tengo Un nuevo amigo Que es cool Fuma mentolado fresh Y lo empezaste a criticar con él Mentolado fresh No, él fuma Él fuma Él no me juzga Yo fumo con él Mentolado fresh ¿Y qué hizo tu amiga? Y pues nada Encontró su Sus amigos Que eran iguales Así Ajá Ese es muy impresionante Como siempre encuentras Es incómodo El primer día de escuela Es de la Se siente feo Y hay un latido de corazón raro Más si cambias de una escuela Que ya tiene rato Sí, güey Yo llevaba Todo a mí Todo desde que Desde kínder hasta secundaria Desde que estaba la encina Y llegué a prepa de Ay, bro Esto es raro Socializar Me pasó exactamente lo mismo Igual Saludos al güey Que fue mi primer amigo En la prepa Pero sí A la mierda Ese güey Yo sí corrí con suerte ¿Por qué? Porque Siempre se ha No he acabado la prepa Dice No traje a la escuela Mi primer amigo Desde la primaria Sigue siendo Muy buen amigo mío El Paul Ay, güey Qué bonito Oye, ¿no es Paul? El Paul Sí, pero es el Paul Así se le dice El punk, güey Entonces ¿Pero qué? O sea ¿Fuiste desde la primaria Con él en la prepa? Eh, no La primaria Y en la prepa Pues no, ahí no ¿Y verdad que la serie Era difícil, güey? Sí La serie era Cuarenta y tres cabrones Aleatorios cada año, güey Y si era Y aparte ya tienes que Sobrevivir Tienes que En la jungla, güey Tienes que sobrevivir A ser amigo No, mi experiencia No fue nada así, güey Tienes que ser cool, güey Era como los juegos del hambre, güey Ya sabían Ajá Alguien iba a morir a huevo Escucha, escucha Ya sabían que los primeros que entraban Decían Hay catorce salones del primero En el segundo O sea Ajá Diez salones Y en tercero Ya sabían que se reportaba A seis salones Ajá Y de esos seis salones Cuando acaba el último año de prepa Acaban cuatro, güey ¿A ti cuándo te corrieron? Treinta y siete muertos Ay, yo sí duré dos años y medio, güey Los pendejos me corrieron Seis meses antes de terminar la prepa De la que se perdieron Carlita titulada de Lasalles Se la perdieron Tu foto de generación En Lasalles nace algo Carlita, él es así Se perdieron su título Hubiera sido de las que invitan Las oficinas de Lasalles Se llama Mi generación fue Generación Fortaleza Entonces lo que hacen, güey Es que te forman Eso está como un boy scout, ¿no? Y hacen un castillo con personas Entonces Generación Fortaleza ¿Cómo que en un castillo con personas? Ajá O sea Como en Art Attack ¿Sabes? Pero en vez de sal usan alumnos de Lasalle En vez de sal Y en vez de sal Y hacen un castillo Como que lo pintan con gis En un patiesote Y ahí forman a toda la generación Y hace una generación ¿Cómo que estamos tú? Güey, no Pues me querieron No llegaste Claro que no llegaste Sí, güey ¿Te duele? No, me vale verga Porque Mamá acá del viaje con Alexis Y anda Oye, pero te duele ¿Dónde estuvo papá? No, estuvo bien Porque me cambié una prepa Que tenía un puesto de micheladas Como a una cuadra Ah, güey Que es cuando cuentas Eso es prepa Es cuando cuentas Que este ¿Puedes contar? Donde yo hacía mis micheladas Cuando expusí A ver, no Perdón No, 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 no Perdón Y iba otra que otra Pero por favor Continúa Que hacían sus micheladas Se volvió tan nuestro compa La señora De las micheladas Que llegábamos O sea, nosotros salíamos a las 12 Y llegábamos antes Que el güey que preparaba Las micheladas Entonces decía Ay, pues, ¿sabes? Háganse ustedes sus micheladas Sí, experimentábamos Con mango, chamoy Y era increíble Era muy divertido Eran nuestras micheladas Micheladas carlinche Eran globalitas Porque vendían alitas Su giro era alitas Muy promo universitario Y preparatorial Prepa Quesadilla, michelada Y chenov Y un día es tu cumple Y lo celebras un día antes Y es que se me hace genial Esta anécdota O sea Y lo dijo tu roomie No, lo tienes que contar completa Pero puedes contar Puedes saltarte partes Le decía tu roomie Y le decía Y decía yo lo mismo Güey Lo que hubiera yo pagado Por ver ese momento ¿Sabes de qué momento suena hablando? A ver Cuéntame la historia A ver si Por favor platícanos Pasó que Hace dos años Fue mi cumpleaños A dos años A dos años A dos años Verga ¿Tú no cumples regularmente cada año? No No, 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 no Fíjate que no Cada tres años es un año Ajá, yo decido Aunque cumple en noviembre Yo decido Cada tres noviembres De hecho tengo diez ¿Por qué un año así? Con la banda que te hace el veintinueve de febrero Y acá Güey Tú cumples cada cuatro años Güey Oye, te hubieran guardado un ratito Pero Media hora la señora Bueno, ya no Vamos a complicarle la vida al niño Pero se creen muy especiales ¿Cómo que un bebé es una gran cagada, no? Soy vicioso ¿Cómo que un bebé es una gran cagada? Un bebé es una cagoda Vaginal Vaginal Es un gran pedo Es un pedo familiar con tu regalo, ¿no? Sí Es como Wow, esto si no lo veías Channup Jamás pensé que Mis channups hicieran a veces Channup Cuando ves videos dices Güey, no manches O sea Ya me cuesta a veces trabajo con el Tampax Jumbo Y una puta cabeza Y me repite y dices Ahí viene el nene Y ya reviene Aquí puedo ver el universo Te ve el intestino Es precioso el cuerpo hermano Ya se hace la gente que dice Pero es que es precioso Es como Sí es precioso Pero qué miedo también O sea, es una gran funda Pero por dentro está raro Sí está raro por dentro Sí, una maestra de biología nos decía Les voy a contar Esto es una prima ¿Qué? Que la bien caliente ¿No? La bien caliente Sientan para andar acá Sí En Yumbina Exacto Pero desde los doce, güey Andame Tendo un Yumbina La morra Y la morra, güey Esto es chisme familiar La morra se embarazó Y la hija de fruta, güey Se vendaba Entonces nadie se dio cuenta Que estaba embarazada Y el día que iba a parir, güey Me duele el estómago Y llegó al hospital Traigo un aire Y la sorpresa para la familia De qué Ahora son ochenta mil Eso lo puedes mandar A No Sabía que Estaba Embarazada Una caquirri atorada Hay un programa en Discovery Channel Que se llama No Sabía que Estaba Embarazada Ah, es increíble Sí Exacto Y eso solo nos volveajó Las morras forever Ya sabes Porque tú siempre Que cuando no querías El stand up Y decías Stand up Y días Uf, stand up Y ves ese programa Y decías No mames, zorra Llevo tres meses Stand up Y no me digas Que todavía puedo traer Un stand up Stand up Veía mi prueba Ahí decía Ya solo sentí Que era una caca Imagínate el susto Para la fama Güey Váyate a jalarle, güey Que no vayas a cagar Y de nada Te juro Mi caca llora Mi caca está llorando Mi caca no Mi caca llora Me dijo Mamá Me está mandando Besos Me dijo Mamá No hombre, güey Gracias Discovery Channel Sí, güey Claro, güey A Chile sí Por Quitarnos las pocas esperanzas Sí, porque ahí te decían Que te bajes No es garantía Y tu chingato No, y aparte El típico transe Que tú no lo vives Como cheno Pero que le contas A tus amigas Y dices como Güey, no manches Pero ya me estaba Ya me bajó Y típica ¿Tú sabías? Hay veces También te puedes quedar Embarazada Como que sí Pero hay una posibilidad No, pero ya me bajó También se puede No, pero si es chano Para afuera También se puede No, pero si es como No, ya Que me doy una esperanza De que no soy Chano Claro, güey Esos programas Solo vino a malviajar A las chano Pero es un gran canal, güey Y Sí, es un gran canal Por favor, cuenta eso Rodrigo no se la sabe Sí, yo no me sé Y la gente está ávida Un día Fue mi cumpleaños Hace dos años Fue mi cumpleaños Bueno, hace un año también Pero hace dos años también Estuvo mejor Hace dos años Quedamos que hace un año No, hace un año no cumpleaños ¿Qué te acabo de decir? Min es falsa Es de ¿Cuándo cumples años? El día que nací 29 de noviembre Ya viene Ya pasó Ya pasó Oye, acabas de estar Me encantan las grabaciones Así cuando me entrevisté al alemán Iba a ser el zócalo Y me dice ¿Puedo platicar de lo del concepto del zócalo? Y le dije como Es que para cuando esto salga Ya habrá salido Entonces estamos así Oye, ¿qué tal el concierto del zócalo? Oh, bien verga la gente Hombre Exitazo La pinche banda estaba al tiro Se puso bien verde Y yo decía como Ojalá no cancelen O no se muera Eric Porque este Porque si no esta entrevista Vale madre Y cumplí años Cumplí años Sí Y era un jueves Entonces Yo ese día en la noche Ese día en la tarde Fui a comer Regresé a mi casa Y a la noche Me fui a casa de una amiga ¿No? Y empezamos a pistear Empezamos a pistear Era una patona de Bacardi En el micrófono Como en tu podcast Y empezamos a pistear Y en eso yo acabé hasta el ano Y no me acuerdo O sea Yo O sea Yo Ese jueves chupé Y desperté el viernes en la tarde En una peda Igual en casa de mi amiga Ocho de la noche Ocho de la noche Me dijiste No a las cuatro Era en la tarde O sea Todavía había sol Ajá Yo me dormía el otro día Como tú a las cuatro De la mañana Y anda banal Y pues al otro día Desperté a las cuatro de la tarde Y lo que resulta Es que ese día El viernes Teníamos que exponer Nuestro proyecto final ¿De qué era? De no sé Me mami esto No sabe ni de qué expuso Entonces Pues Lo que pasó En esas horas perdidas Es que fui a exponer Mi proyecto final A Estelano A la escuela Y Pues ya Estuvo muy anal Expose Espuso a Estelano Fue a exponer Y no se acuerda No sé qué pasó Imagínate esta mora Si alguien se quiere De mi equipo De la universidad Ya díganme qué pasó Sí, por tu culpa Sigo debiendo la materia Perrada en la calle Que cuenten ese día Que cuenten ese día Claro, que nos cuenten Ese día Qué pasó en esa exposición Pero era justo Lo que decíamos Con Liliana Como, güey Imagínate a Carla En el pizarrón Del salón Así Y salió Y no te acuerdas De eso, güey Porque lo que resulta Es que Acabamos de pistear Despertamos a las cinco De la mañana Y un compa Llegó a pistear Entonces yo me desperté Peda Y seguí pisteando Entonces seguimos pisteando Se quejó Oye, ya es hora De la exposición Vámonos Entonces llegamos Y pues yo no me acuerdo Peda pero cumplidora ¿No? Claro, llegamos a exponer Y ya pasó Eh, se pongo Eso fue en la salle No, no, no Eso fue en la universidad Hace dos años Que dicen que les vale Verga a los mestres ¿Qué tal ¿Qué tal la gente Que se desmaya En juegos mecánicos? Me fascina ver ¿Qué pedo con eso? ¿Qué pedo la gente Que se desmaya En general? Sí, nunca me he desmayado Como una constante Ajá O sea, como que De repente hay puntitos negros De repente hay puntitos negros Nada, como que Perdón No escucha No escucha Güey El primero que nos dice es ¿Por qué dejan Los pinches juguetes Tirados en el patio? Carajo Ese fue su regreso De desmayo Güey Entonces que abuelo Abuelo Estás bien Abuelo Estás bien ¿Por qué dejan tirados Los pinches? Es que siento que hay gente Que el desmayo Le causa una inseguridad Y tiene que levantar valiente Como Esto no pasó No, y que oso Desmayarte Güey No se me hace tan de oso Hay cosas peores Se cayó y dijo Nah No sé Lo memorable es que De la nada te va Se levantó a tirar A tirar vergazos Como diría el enro Mala fe, ¿no? Se levantó a tirar vergazos Mi abuelo Es como, güey ¿Qué pasa? Si un día estamos ahí Normal cotorreando Y me desmayo Que oso, güey ¿Cómo crees? Que emoción Se murió mi Carlita Se me murió mi Carlita Obvio pensaría Jamás yo me iría de cero a mil Yo soy esa persona O sea Siempre Carla 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 murió Y Carla Le salió ahí ¿Cómo crees Que no has pedido El rap De los chelos? Que te apague El televisor Esa pinche canción Que qué bonita Qué bonita canción Pero es de México lindo Y querido Si muero lejos De ti Que digan Que estoy dormido No mames Imagínate acá Se te muere un carnaval En Nueva Zelanda ¿No? En Australia En Japón Vamos a decir Australia Para que sean dos vuelos Porque Japón Si hay vuelos directos ¿No? Se te muere un carnaval En Japón En Japón Ya ubicaste en Japón Y aquí hay que No vamos a decir nada Lo vamos a subir al avión Y vamos a decir Que está dormido Está crudo Se la pasó Es que guau Y luego te las borras Arriba Japón Gracias Japón Mucho saque Están mintidos los japomepses Están mintidos Y ahí lo traes A México Ahí va en el vato Muerto Ay disculpen Si te había enamorado De lo crudo que está Le cayó pésimo Le cayó pésimo El perro Le cayó pesadísimo El chango Me encanta No estaba acostumbrado Al chango El chango El chango Como que sin querer Revene al racismo ¿Y usted? Eso es racismo No, no, perdón Úndete sola Úndete sola Úndete sola Por eso existe la edición ¿Qué vas a decir? No, no Úndete sola Sí, voy a decirlo ¿Qué onda con esos schenops? Ok, tampoco te comas A un gorilita Tampoco te comas A un perrito No, no, no Aún no te va a dar Un gorilita A un perrito Qué puto cerdo Pero su origen era Decir los japoneses No en perros Y te digo algo Ni siquiera es en japonés En China Así que así Doble racismo Son iguales ¿No? Es lo que te faltó Ay, todos son amarillos Punto Todos son amarillos Punto No, esto se va a cortar Super Shano ¿Verdad? No Se va a dejar Y me empieza a insultar Pero no me lo entiendo Porque no entiendo Exacto Malamama ¿Qué es eso? Es como maldición Como una maldición hawaiana ¿No? No, no hayas dicho ¿Se te gusta con el hawaiano? Mashalawa Mashalamama Lalalama Se la mamam Wow Wow Se la mamam Y yo Mashimem No me voy a clavar con estos Mashimemems ¿Con estos Mashimemems? No, esto es edición 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 Wow Wow Wow, los ojos Oye, ¿por qué se subió? Ella no quería claramente Presión social Lo obligaron Este pedo, güey Se desmayan Este es otro Pero es que Pensemos en esto Y todo Mira, me encanta Que es una cosa Que se llama slingshot Que según yo Es una madre Como que es Como una resortera Que te avienta Y se hace sentir Como Muy de la verga Que te avientan, ¿no? La que acabas de ver Desmayarse Es por presión social Pero O sea, ¿crees que por eso Se subió? Yo Puedo regresarle tantito Tú estabas platicando Hace rato de eso Tiene Tiene una trencita Peligrosa Que se atoren algo ahí Te tengo una Una desobservación La que no fue La presión social fue ella Porque ve como ella Se suelta disque valiente Pero luego se atora Como No Ella sí se estudió A vivirlo al límite Y se la llevó la verga Pero ella no quería Le está pasando mal Le está pasando mal Siento que ahí Soltó que Sí le está pasando mal ¿Cuál cosa se le está pasando peor? La desmayada Y ahorita voy a profundizar En eso Ella siempre vuelve Como No Vamos a este Este es un Güey con De ser su hija O su hermanita O su sobrina ¿No? Aquí el vato Ya está espantado La morra está Callada Igual estar callada Habla de espanto ¿No? Oye hasta le meten Un mito Para hacerlo más tenso El pedo Y él se quiere soltar Diz que Soy valiente ¿Puedo poner pausa Y decir algo? Hay unos videos Donde esos hijos de puta Que hacen los Los jueguitos Para hacerte una broma Lanzan un cable Entonces cuando Se lanza esa mierda Lanzan un cable Y parece que algo Está roto Y te vas Imagínate Que boca madre Te puede dar un infarto Por eso Exacto Esto es la broma Del bungee O sea que un vato Se avienta del bungee Y le dicen aquí Güey no traigas cuerda Te puedes morir Por eso Ya lo pasaste bien mal Ajá Todavía es peor Está mal Oye No es fear factor ¿No mano? Uy ve la cara de terror La niña hizo una cara De pavor Sí güey Todo el mundo de la tierra No todo el mundo Como que se va A un lugar de éxtasis Todo el mundo Órale ¿Quién se va a desmayar? ¿La niña o el güey? Creo que es la Yo creo que el adulto Señor Guau Guau No mames Pasó del éxtasis a esto Está en el éxtasis No ella siempre la pasó mal Pero Joaquín Pero se cayó Este pedo Es que me cansas de fruta Recuerda Siempre quien la está pasando más mal Es quien está callado No el que grita No pero luego regresa con una Es que esto es lo más cabrón Imagínate que te desmayas En un juego mecánico Y de repente Pero me tocó el sombrero Pierdes noción güey Pierdes noción Y regresas Pero por ti ¿A qué te entregas? No, no Como que cuando te despiertas Tienes que entregarte Uy no Cuando te despiertas No sabes Imagínate Ajá güey O sea como que lo que te arroba En asimilar tu cerebro Que está despertando No deja tú eso Regresas y no entiendes güey O sea un desmayo es Esto entonces Caes Y de repente regresas Y estás en el aire Volando Cayendo Pero yo creo que los primeros Segundos no sabes ¿Y qué pedo? Entonces por eso se vuelven a desmayar Porque siempre Bueno no siempre Pero la verdad El segundo desmayo es el más impactante Si vuelven a desmayar No sabes dónde estás Ajá Mejor ya me voy ¿Sabes qué? A mi lugar feliz Ya le dijo I passed out Le acaba de decir Me acabo de desmayar Y el güey le va a leer No pues está en su propio show No puedo hacer nada por ti perra Ahí está Se vuelve a desmayar Vuelve a quedar desmayada güey Está Güey pero ¿Cómo se desmayan? Güey ¿Cómo? ¿Cómo que cómo güey? ¿Qué pasa? Está interesante ver los juegos de afuera O sea que están viviendo Que se desmayan No qué miedo A ver de quién es el hijo de puta Que pase esos videos ¿No? Como El parque de veras Que te vas a cagar la risa El güey que maneja el video Es como que no vale mene Exacto parecería Si imaginas te vas a su casa Y el güey va a apitar una chela Y te dice Te estoy dando Esa cultura No la puedo decir a nadie Esta semana güey Güey Esa cultura de pasar cosas por Whatsapp Es de tías O usted le O sea como video chistoso Pero ahora lo que hacemos de Pati Navidad Es donde más viralizan Porque la gente no tiene pene No tiene pene La gente no tiene A veces sí Bueno A veces no A veces sí Es aleatorio La gente no tiene pena Compartir algo por Whatsapp Porque es como con su gente O sea Pero por lo general es cadena Si yo retuito algo Sale a A la gente que me sigue Etcétera Si yo comparto algo en Facebook Es público para todos mis amigos Etcétera Si yo encuentro un contenido Un Whatsapp Yo sé a quién mandárselo Es como Pero es raro que te llegue Pero se lo mando a Isabel y a Carlin Y a partir de ahí viraliza Es raro O sea es raro que te llegue Es que me acuerdo de esos videos Que dices Güey Que no sabes Este no va para este grupo Ajá Mando esto a un grupo Y me sacan Los videos van en grupos Güey Nunca lo mandas personal Bueno A veces súper claro Pero a ver Pero un video Claro Es como solo esto es para ti Pero los videos son de cadenas Esta cuda lo diría Dice Déjase la manda al Richard Sí Él lo va a entender Pero quién te mandó ese video Ajá En un bicho grupo de rato ¿Qué voy a ponerte? Ah Si me pasó una vez ¿Sabes a quién mandarle esa joda? Pero es que Pero es que Pero es que es muy tía Es muy tía Mandar cosas por Whats A ver Puedes etiquetar Carlinas las manda por mail ¿A por dónde las mandas? Por Facebook Si yo veo un meme Te etiqueto y ya No necesito Ay te lo mando por Whats Pero de repente te llegan cosas Que dices A mí no me llegan memes por Whats A mí sí de repente Es de tías Es de tías Es de tías Para ti Navidad Seguramente se manda memes por Whatsapp O de que no fue unos días Cadenas de conspiración A ver ¿Qué prefieres? ¿Desmayarte en un juego mecánico? ¿O? ¿O? Vomita Desde que arranca Ya está así Deja todo el show Se subía así Ya anda acá como con los Con el rejurgite Al alcohol wey Que sientes el Ahí viene Ya trae el rejurgite wey Ya está salivando ¿No? Ajá Ya empieza a sentir la Ajá La salivita como que se empieza a poner ácida Y empieza a fluir Ok En el segundo 50 del video Ya está en sufrimiento Bueno sigue Y el vato de al lado ya se dio cuenta Oye aguantó bastante wey Ajá Es hijo de puta Es hijo de puta siempre supo No No Bueno Ya está grabado Pero a ver ¿Qué prefieres? ¿Estarte desmayando? ¿O estarte así en este pinche? Yo creo que yo Está en sufrimiento Vámonos Ahí va Yo prefiero Si el vómito no me va a caer a mí Prefiero vomitar Ahí está Ya salió 1.22 Empieza a vomitar Desmayarme definitivamente El vómito no te cae a ti Wey le cayó todo Imagínate No espérate Todavía no acaba wey Todavía no acaba Sin momento Flores Vámonos Wey Y el wey Que dijo puta madre wey No el vato se está burlando Vamos a ver No está teniendo más Pero está siendo como que Wey Cala Como que desmadre Vamos a regresarle en el segundo En el minuto 1.32 Es cuando expulsa Como Como que Como si se rompiera Como si picaras La máquina de cappuccino Hace cuenta que hubiera Un bote con cappuccino Y lo picaras Le metieras un machetazo O sea sale como fuente Todos hemos venido esa bombita Y este güey Todos hemos venido eso Y la morra sigue También hermana No te comas 7 hot dogs Antes de subirte A la montaña rusa bro Otro poquito Vomita 17 litros La zorra Maman este tipo de contenidos Se fue a su casa ¿no? Ella ya está súper angustia Si este güey Nomás no me salpiques Ella dice wey Nomás no te memoras aquí Y vas sufriendo Prefiero mil veces desmayarme A salir todo vomitado Yo preferiría vomitar Si no me cae a mí Ahí está ya Ya está lleno Los escupitajitos Pues ya güey Para arriba O sea si vas en un juego De reversa Puedes vomitar Enfrente Y no te cae a ti Este es mi parte favorita Se da cuenta que le están grabando Y los seres humanos Necesitamos pertenecer Entonces se da cuenta Que le acaban de grabar Voltea la cámara Y Sonríe Sonríe Que chido Aquí no pasó nada Ya se liberó Aquí se quedó En la medusa Todavía saliendo otro gargajón Todavía faltó tantito Todavía faltó tantito Si no les tocó Aquí les toca No me encanta Que son jueguitas ocultas O sea son jueguitas Ocultas del internet Si da miedo güey Yo vivo con el miedo Perpetuo De ser una lady algo O tirarte un pedo Y que te salga No lady algo güey Así de La vimos ¿Cuándo fue la última vez Que se cagaron? Cagarme literalmente Ajá Si O sea Cuenta de enfermedad En diarrea Híjole Un pedo Claro Somos humanos No es tan típico cagarte O sea como que Siento que si son cosas Como me pasó una vez No creo que haya personas Que ya Ya sabía Que la Carla se caga Yo cada tres meses me cago De ley Ya sabes La típica Oye Sabías que Puedes poner el ¿Se acuerdan cuando Carlita En el zoológico La tenía miedo a los A las aves Les tengo Y luego un chango A los de la puerta Oye y un chango Me escupió O sea Si pasó al lado De mi peor enemigo Pero ¿Qué tal el chango apocalíptico? Si estuvo grueso Pobrecito chango Si uno decía Que bárbaro Que onda ¿Qué sería Lantito si hiciera un shout out? ¿Un blame out? ¿Un qué? Un shout out ¿Un fart out? Un shout out 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 negativo ¿Cuál sería? Pito ¿No? Un boo Un boo Está bien chapas A la voz gigante ¿Qué pedo? A la voz gigante Un boo Quiero tirar un boo Está bien Bueno, está bien Un boo ¿Qué todos somos amigos? Está bien Le vamos a tirar un boo Pobres nenes Nos acercamos a la jaula del chango Y el chango tenía una botella de plástico Entrada no debería tener una botella de plástico El chango ¿Pero cómo se la quitas? Imagínate Imagínate el chango Y tú así A ver changuito ¿Qué está tú? No lo había pensado Claro ¿Cómo? Empura Los changos están con un bambú Eres racista con los changos ¿Cómo te enfrentas al seguro chango? No, no es como que A ver chango Ya me traes hasta la verdad Con tu puta botellita de agua Es que la gente lo sabe Es la de muy pesperro Yo creo que alguien se la dio Alguien del público Alguien de la sociedad del mundo Dijo Ya se me acabó mi botellita del changuito Dijo La gente que se está viendo y escuchando esto No tiene idea la vibra que trae ese chango Hablamos a dar una introducción Hacía ruido Hacía ruido en la jaula Fuimos a un zoológico Y pasaron cosas muy locas Una de esas que un chango humilló a Ricardo Me escupió Me escupió Estaba yo por reportarlo Y dije Voy a hacer un paro social Y voy a decir Oigan ¿Qué condiciones están? Y en eso el hijo de puta Me vea los ojos Y me tiró un gargajo directo a la playera Y dije Chingas a tu madre Que te metes un zoológico de mierda Por algo estás ahí Es un chiste esto Yo le iba a hacer a Bonafont Que te patrocinara Pero bueno Si quieres esa bolletita De pura Con su botellona Con su garrafón Andaría realizado El hijo de puta Conquistando el mundo Con turuturún Haciendo el sabrego Igual le quieres ser músico Claro Un changuito Que tiene ganas de shan up ¿Por qué me quitan mis instrumentandings? ¿Cómo va la de Mario Bros? Bros Bras Bras Tengo tres versiones Te las manejo Les manejo tres versiones Cinco pesitos Que ahorita les Entrada principal A ver Turus Turus Turas Turus Tras Bras Turas Esa era de Nickelodeon Estrellita Estrellita Na 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 Estrellita Nickelodeon Esa es una canción de los clubes Es que me juzgan Pero me sale peor que a mí Estrellita Ya en el último momento Con los regalos Que antes tienes De negocio y ánimo Muchas gracias Me encanta Gracias Al fin mis pies Tendrán un cariño Hombre Que abracito al alma Gracias Para esta época de frío Y seminuevos Que detalle Y seminuevos Las quiero y las admiro mucho Dos puestas Sepan que las quiero Y las admiro mucho Oye Nosotras te Turus Por no decir todo lo que te queremos hacer Güerito Ay Vamos a Perdón Aquí es Ray Contreras Guau Que divertido Vamos a jangarita con Ray Contreras Que venga Que venga Así de divertido es hacer stand up Yo sabía que tenía que desayunar hoy Yo también desayunar Sabía Yo no desayuné Y dije Tenía que desayunar A ver humanos La gente desayuna No Es lo que hace la gente normal Ya desayunaste Sí Exacto Es que aquí es una ¿Cómo se llama? Alejandro El sazonador este El chef de las estrellas El de hoy En hoy El de repercute en mía ¿No? No El chef Había un chef El chef Oropesa El chef Oropesa El chef Oropesa Lo entrevisté en mía Me puso una albureada El hijo de la chingada Yo ni la vi venir Güey Y el chef Oropesa acá Me albureó toda la puta entrevista Todos los chefs Se les gusta acá alburear Los chefs saben alburear Güey Eso lo comprobaremos pronto En Master Fans Otro podcast que tenemos Yo quería desayunar ¿Quieres ver a mía? Finalmente Yo quería desayunar Porque sabía que esto iba a estar así ¿Sí sabías? Claro Fue como Nunca desayuno Unos huevitos con tocino Porque aparte soy una marranona Pero siempre ceno como señor Entonces cuando me levanto No tengo hambre Pero dije Esto va a ser Un huevito Algo para la panza Pero pues no Me vine aquí a pelo Estos ciluditas por ejemplo Como que tiró el podcast Un poquito ¿No? O soy yo Trastus 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 Ya sabe el chiste Ya sabe el chiste Trastus Y agarra el remate Comedia ¿Sabes? Bobby Comedia 0800 555 Contratenlo Ya las tendré por separado Porque a las dos Las que yo las admiro mucho Y considero que son parte De la Del futuro De la generación Chida de la comedia Wow Gracias Qué bonito Chido Trácale su podcast Digo Un podcast más Otro más Como si el mundo Necesitara uno más Pero trácale Está bien verga Ándale Unos girasoles Saben que las quiero Saben que las admiro Te traje algo yo Richie Ah El pompina para mí Gracias Va a ser parte De la decoración Pero nos das Te lo vamos a dar Pero nos das Es la única condición Pero nos compartimos todos Mitad y mitad Te lo regalo Pero me das Mucha y micha ¿Cuál va a ser la conclusión? Divagamos demasiado Y entonces me voy a caer Con esta conclusión Que me vendió Un güey por 10 pesos En la calle Es un separador de libros Pero me lo guardé En la bolsa Y se arrugó Tiene El arte de los Simpsons Y dice La vida es amarilla Y la volteas Y dice La vida es amar Y ya No, no, no Solo dice amarilla Ah Bueno La vida es amarilla Del otro lado Amar Amarilla Y ya Amarilla ¿Lo acabas de entender, güey? No, mago Estás palpero, Carla Estás palpero ¿Tú es que la vida Se ha entendido? Claro ¿No viste cómo Se me salió el X-Chano? Se te salió el agrimito Sí, sí está bonito La vida es amarilla Hay que ser buena onda Me latió la vibra de ese güey Sean buenas personas siempre Hay que ser buenos X-Chano Y lo que sobra Ya da igual No vamos a ser buenos X-Chano ¿Y lo que sobra de qué? Gracias, postalita De la pampelería Eso, o sea Como que proponer ser chido Proponer y ser chido, güey La vida es amarilla La propuesta Ayer estaba comiendo Un verga Y llegó un güey Que vende peluches de verga Le dije ¿Traes visión, carnal? Porque en vez de que llegues Un conejito que dice Te amo El vato dijo Voy a invertir esta lanita En peluches de verga Y me voy a ir a vendérselo A la pinche bola De hipsters pretenciosos Que janean en Roma Condesa y sus cercanías Y ahí estábamos Pinches hipsters Pedos Tomamos Toma siete vergas La vida es amarilla Pero es eso Pon propuesta Y haz las cosas con amor Nos vamos con ese Sean buena onda Sean buena onda Como estos tres Como estos pinches tres Como estos cuatro Hipsters Como toda la producción Esos setenta Una cosa de la quinta de fotos Ya, ya están enteando tías Ya están enteando Ya están enteando tías Una bracita ¿Por qué no todo se va a acabar?